La soledad se seca en un día, y la noche parece un desierto Pero llegas tú, con dimensas luz, y te declaras de una bebé suerte El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro en el cielo Le deseamos saber, y te voy a ver, y regalarte todos mis alimento A ver, paz La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Va a saberme llegar, va a oír mi canción, va a sentar sin pedirme las llaves La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón a mi corazón, vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a oír mi canción, vas a pedir que tú callaré, la distancia y el tiempo, la sangre, la paz que te verás, a mi corazón, porque vuelvo a callar mis palabras, y escucharte bebiendo hablar, porque puedo sonar, y para verte, y tenerte aún sin soñar, vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a cantar sin pedir que tú callaré, la distancia y el tiempo, si vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a cantar sin pedir que tú callaré, la distancia y el tiempo, la falta que me haces, a mi corazón, que tú callaré, la distancia y el tiempo, la distancia y el tiempo, si vas a cantar sin pedir que tú callaré, la Hastings, las relaciones y el tiempo, los exercises, se опред� sospe�리os que tú callaré, la distancia y el tiempo,